Nos encontramos en las afueras de la Secretaría de Salud Departamental, donde en una rueda de prensa, el secretario de la cartera de salud de este departamento fue enfático en afirmar que en el departamento del Cesar y en la ciudad de Valledupar no hay casos confirmados de coronavirus. Que hoy no tenemos ningún caso en el departamento del Cesar, ni ningún caso en Colombia, y que hoy el Ministerio se encuentra preparado con sus tres fases para hacer cada una de las, del alistamiento, la contención y posteriormente la mitigación de esta enfermedad. Se está avanzando en tratar de tener todo listo, prepararnos precisamente para poder identificar o para poder tratar cada uno de esos casos probables o asintomáticos o sintomáticos que no vengan de estos países con circulación activa del virus y que puedan llegar a producir infección aquí en el departamento del Cesar. Previo a esta rueda de prensa, el secretario de salud departamental se reunió con los gerentes del aeropuerto y del terminal de transporte de Valledupar para también articular estrategias ante la llegada de turistas en Semana Santa y Festival. La recomendación que dan hoy es mantenernos en la fase de preparación. No suspender ninguna actividad económica o cultural hasta el momento hasta ver cómo se va comportando el virus en los distintos países de frontera o incluso la llegada aquí a Colombia. Venimos buscando la forma de identificar cada una de esas personas que vengan en vuelos de conexión o en transporte terrestre de algunos de esos países que puedan tener hoy circulación activa del virus para poder identificarlo a tiempo y tomar las medidas preventivas o de acción ante cada una de esas personas. No solamente aquí en Colombia, sino también en los países donde puedan venir a ver si cumplen los protocolos internacionales de la comunidad sanitaria internacional en cuanto a la salida de esas personas de esos países para poder llegar a otros países como el nuestro. El secretario de Salud Departamental fue enfático en afirmar que la única entidad autorizada para emitir cualquier comunicación oficial sobre el coronavirus en Colombia es el Ministerio de Salud. Hizo un llamado para evitar cualquier noticia falsa que se divulgue en las redes sociales.